En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue a la mía Yo vine y me pegué Estaba fronteando y consumí, ni vine y mataba Parece que eso ya le gusta, y eso se le ve Y hablando claro yo no fue a la mía Yo vine y me pegué, y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared La belleza y no fan también, te deja que llevar nena en un 2x3 Así es que es, córreme en la máquina, ven, a mí me es triste Dale vida a mí al revés Y ven a los locos, nos dimos como un beso Ya necesito que yo te la toque y llegamos al sexo Dale punta a rundas que yo se regalco No soy bien loco, yo estoy mal del coco revuelta Te quejas los locos y bien loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared En una esquina de la discoteca Yo vine y me pegué, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea Y es que sube la adrenalina, ella moviéndose en una esquina Le gusta que la guayen, ni consumir ni mata Mi mente son saca, en su alegría es lo que la ataca Se muerden los labios mientras va mirándose bien Ahí me le pegué y con eso otra vez Lento, tocando, saciándola, lento, intenso, volviéndola Eso es una víbora y a poca luna Y es que ella se luce, me seduce y me induce A que la despeduce lentamente Lenta vez, que la lleve en un viaje Lenta vez, que la tratezada La cara de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, ya sé la que es Y hablando claro, yo no fue en tan bien Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini, mini mal trabajo Parece que a suya le gusta, eso se le ve Y hablando claro, yo no fue en tan bien Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Y contra la pared Directamente, desde la isla del entretenimiento Y ya tú sabes Mucha calidad Tú sabes con ACM Bueno, empresario studio Samy Onix Ruff Yale Wireless Dile que esto es mucha calidad Muy por encima, muy por encima Tire 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 Gracias.